El escándalo de la Copa América y la mala organización en esta ocasión de la final donde vimos a gente entrando por los ductos de aire, donde vimos broncas en los estadios, donde ni siquiera las familias de los jugadores estaban a salvo, es un escándalo mundial. Y más considerando que en Estados Unidos va a ser la próxima Copa del Mundo. Mucha gente empezó a cuestionar que si ellos realmente estaban capacitados para albergar un torneo de este tamaño. La respuesta es que sí. En Estados Unidos se llevan a cabo los eventos más grandes y más importantes del mundo con la seguridad a punto. Super Bowls, lugares que han tenido incluso amenazas desde antes de celebrarse y nunca había pasado nada. ¿Cuál fue la mezcla aquí? Bueno, número uno, los aficionados no son los mismos que los del Super Bowl. Tienen otro grado de pasión, otra forma de vivir los partidos, si lo pudiéramos decir de alguna manera. Pero número dos, la organización no fue a cargo de Estados Unidos. Fue de Conmebol, que es el que estaba celebrando el torneo en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema aquí? Y la imagen que deja ante el mundo el lugar que va a ser la sede de la próxima Copa del Mundo y más siendo Estados Unidos. Entonces, hoy toca hacer una labor para limpiar toda esta imagen, explicar realmente qué fue lo que sucedió en un torneo donde jugadores se subieron a las gradas para pelear con aficionados, donde los estadios lucieron algunas veces vacíos, donde hubieron diferentes incidentes de violencia y donde al final se remató con una final que tuvo que ser postergada en su inicio y que tuvo todos los incidentes que se puedan imaginar. En Estados Unidos esto normalmente no pasa, pero hoy les va a tocar limpiar la imagen por prestar la cancha y por prestar las instalaciones a Conmebol, que definitivamente no estaba listo para llevar este torneo a Estados Unidos. Obviamente, esta es una pesadilla de relaciones públicas y veremos cómo lo resuelven. Nos vemos aquí la próxima semana para seguir hablando de las mejores campañas de comunicación, mercadotecnia y relaciones públicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!